Continuando con conceptos básicos en hepatología, vamos a tratar el tema de deficiencia de alfa-1-antitripsina. ¿Qué es la deficiencia de alfa-1-antitripsina? Es una enfermedad hereditaria monogénica, altera la formación de alfa-1-antitripsina, impide la salida de ella de los hepatocitos, provoca bajos niveles en la circulación general, impide equilibrar las proteasas inflamatorias y su presencia en exceso lesiona los hepatocitos. Vamos a tratar de analizar cada uno de estos puntos para entender bien el problema. Fíjense ustedes, cuando hacemos una electroforese de proteína, en condiciones normales, como se ve aquí a la izquierda, vemos cuatro, además de la albúmina, vemos cuatro fragmentos, que son alfa-1-globulina, alfa-2, la beta y la gamma. La deficiencia de alfa-1-antitripsina es cuando esa fracción primera, ¿verdad?, está disminuida o ausente, como se ve aquí en el lado derecho. Entonces, ¿qué es la alfa-1-antitripsina? Es una glipoproteína inhibidora de proteasas inflamatorias. Inhibe, sobre todo, las elastasas que producen estas bacterias, los neutrófilos, perdón, las células de los neutrófilos, que provocan lesión tisular. Sintetizada en el hígado, se incrementa tres a cinco veces para proteger tejidos inflamados. La parte genética es de transmisión autosómica codominante. Eso quiere decir que cada alelo de los padres, cada uno de ellos, de los dos, tiene la responsabilidad del 50% de la producción. Pero hay 75 diferentes alelos, de los cuales los más frecuentes son la M, F, S y Z. El fenotipo, o sea, el producto de estos genes, depende de la combinación de los alelos. Y fíjense ustedes que ambos padres, entonces, deben ser portadores del defecto genético para tener un niño con deficiencia de alfa-1-antitripsina. Los padres portadores producen la proteína A1-AT parcialmente anormal. Usualmente tienen síntomas mínimos o ninguno, los que son portadores. Aquí están los diferentes fenotipos y las consecuencias de la concentración en la sangre de alfa-1-antitripsina de acuerdo con cada uno de ellos. El ideal, el mejor, es cuando se unan dos alelos M, M-M, que la concentración es 100%. Vean ustedes que a manera que uno baja y vienen diferencias y combinaciones de diferentes alelos, hasta llegar al penúltimo, que es el S-Z, en el penúltimo todavía hay un 42% de concentración en la sangre. Y, por lo tanto, prácticamente no va a producir problema. Con eso, el organismo se maneja más o menos bien. El problema sucede cuando los dos alelos son Z, o sea, el fenotipo ZZ, donde la concentración de plasmática antitripsina baja un 15% nada más que se produce. Entonces, el fenotipo ZZ es el que va a provocar las manifestaciones clínicas. ¿Cuáles son los mecanismos patogénicos? La alfa-1-antitripsina que se sintetiza es anormal. Se produce en el retículo endoplasmico y, sobre todo, lo que se altera es la forma en que se pliega, quedando una molécula mucho más grande de lo que debería ser normalmente. Y esa molécula tan grande se atasca a nivel del retículo endoplasmico y no puede progresar y no puede salir. Por lo tanto, se va a ir acumulando en el hígado. ¿Esto qué es lo que provoca? Ahora, por un lado, no sale, ¿verdad? La alfa-1-antitripsina en la sangre, por lo tanto, está disminuida en la sangre. Pero, por otro lado, como está tan acumulada en el hígado, está provocando también lesión a nivel hepática. Entonces, se acumula en el hepatocito y lo va a lesionar. Entonces, aquí tenemos en una gráfica, en dos gráficos, ¿verdad? ¿Cuál es la situación? En la parte de arriba, en la situación normal, tenemos un sistema retículo endoplasmico donde hay unos pequeños puntos azules, que es la alfa-1-antitripsina de tamaño normal, que puede fácilmente progresar, llegar al aparato de Golgi, vesículas transportadoras y llegar a la sangre. Esto es una situación normal. ¿Qué pasa? Lo que se ve en la parte inferior. En la parte inferior, vemos que el tamaño de la molécula de alfa-1-antitripsina ha crecido enormemente, atasca el sistema retículo endoplasmico, que se dilata, y sencillamente no puede transitar a través del hepatocito y no sale a la sangre. Entonces, la acumulación de alfa-1-antitripsina anormal es la que va a causar el daño hepático. Específicamente, el hepatocito prácticamente se dilata por la presencia de esa gran cantidad. Es una cosa realmente paradójica. La deficiencia de alfa-1-antitripsina se refiere básicamente al problema periférico y su presencia en la sangre, porque el problema no es una deficiencia, hay un exceso más bien de alfa-1-antitripsina que se ha acumulado en los hepatocitos. Las consecuencias clínicas, bueno, actúan en todo el organismo. La deficiencia afecta principalmente al pulmón y al hígado. En el pulmón no se inhiben esas proteasas inflamatorias, como es la gastasa de neutrófilo, que lesionan tabiques de los alveolos, ocasionando enfisema pulmonar a edades tempranas. En el hígado, ¿qué pasa? A nivel de la infancia y adolescencia, se producen hepatitis que pueden ser inclusive precoces del nacimiento y pueden provocar icteriza prolongada, elevación de transaminasa, hipertensión portal, en formas que han evolucionado muy rápido y hasta disfunción severa del hígado. En los adultos, básicamente, se detecta, cuando lo diagnosticamos, hepatitis crónica, cirrosis y, por supuesto, hepatocarcinoma. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, la sospecha clínica es muy importante, porque encontramos una asociación con problemas pulmonares. Hay problemas hepáticos y problemas pulmonares a la vez. Esto nos debe hacer pensar en esta afección. Característicamente, vamos a encontrar niveles bajos de acrondontitripsina plasmática, alrededor de 200 mg por ciento y amplias variaciones, lo que da que el diagnóstico es limitado, porque varía mucho la concentración de esta sustancia. El fenotipo, tenemos que hacer electroconesis para determinar el fenotipo, que es la proteína normal, la PICTZ. Desde el punto de vista genético, podemos determinar los alelos y la biopsia hepática es muy útil. La biopsia hepática es muy característica, ¿verdad? Porque se ve en los hepatocitos, como se ve aquí en esta lámina a la izquierda, glóbulos eosinofílicos paspositivos de atasas resistentes en el citoplasma del hepatocito y esto se ve sobre todo en los hepatocitos periportales. Y si hacemos estudios de inmunoperoxidasa específica para esta antitripsina, esto es patognomónico, porque podemos detectar que específicamente mediante anticuerpos, alfa-1-tripsina, que lo que vemos ahí a la derecha de color marrón es el exceso de alfa-1-tripsina que se ha acumulado. ¿Tratamiento? No hay tratamiento específico. La administración parenteral de alfa-1-tripsina podría disminuir el riesgo de enfermedad pulmonar. Habría que administrar la sustancia en una terapia de aumento. El trasplante hepático es curativo, como sucede en la mayoría de estas hepatopatías monogénicas, ¿verdad? Cuando hay un solo gen, etcétera, esto puede curar al paciente. Y, por supuesto, siempre queda la posibilidad de lo que está en desarrollo en otras afecciones, que se llegue también, en este caso, a mejorar o resolver el problema mediante la terapia génica.